saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno solamente coches eléctricos bueno porque como sabemos el heptacampeo mundial de fórmula 1 luis hamilton sigue disfrutando de su modelo pagani sonda y su motor tipo b12 y bueno aunque hace ya un año el mimísimo hamilton dijo que aparcaba de manera definitiva sus coches súper deportivos de combustión el heptacampeón mundial de fórmula 1 se dejó ver con su con su coche súper deportivo tipo b12 rugiendo bastante alto por las calles de mónaco luego de salir de una fiesta y bueno vamos a hablar de aquello bueno luego de dos intensas últimas carreras en gran bretaña su carrera local y en hungría tanto dentro como fuera de la pista la fórmula 1 se toma una merecida vacaciones durante buena parte de este mes de agosto recordemos que vuelven a finales de este presente mes con el gran premio de bélgica y bueno una oportunidad perfecta para que los pilotos se relajen luego de de tantas tensiones acumuladas bueno normalmente se suele saber más bien poco de 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 este periodo vacacional de los pilotos de la parrilla al menos hasta que ellos mismos decidan mostrar al mundo a través de sus cuentas de redes sociales o ya cuando llegue a la vuelta cuando llegue a la vuelta el trabajo en spa francor champs a finales de este presente mes sin embargo en el caso del del septuple campeón mundial luis hamilton ya se sabe que está aprovechando muy bien desde el principio y es que el 7 veces campeón mundial de fórmula 1 ha sido visto y también grabado en mónaco cuando salía de una fiesta bastante vip en alguno de sus lujosos yates que están aparcados precisamente en el puerto del principado europeo de hecho como se muestra en el vídeo del del usuario de youtube eso exotis exotic car spotter del cual yo tengo suscripción el nuevo el nuevo líder del campeonato mundial de pilotos se marchó a su casa en mónaco en una de sus posiciones más preciadas de su garage su famoso pagani sonda 760 lh se habla de un coche exclusivamente personalizado para el mismísimo piloto inglés que está valorado en tan solo 1,9 millones de euros y que como puede verse en este vídeo que está junto a esta información se marchó del puerto de mónaco causando sensaciones entre curiosos que no podían desviar la mirada del coche súper deportivo y su ilustre chofer que es obviamente hamilton llegando y disfrutar también del impresionante sonido de su motor tipo b12 de de 3 coma no de 7,2 litros atmosférico de origen mercedes cng que tiene como potencia 760 cd un sonido sin filtros inconfundible desde el primer segundo como como el de un coche pagani bueno no es ni mucho menos la primera vez que se ha visto hamilton circulando por las calles de mónaco con su famoso coche pagani sonda sin embargo las propias palabras del piloto inglés actual el líder del campeonato y actual también siete veces campeón mundial desde hace casi un año que ahora esta aparición se ve con algo más de polémica y es que como ya se supo a raíz de unas declaraciones en una entrevista de septiembre del año anterior hamilton confesó que iba a dejar aparcado de manera definitiva sus vehículos deportivos de combustión para apostar por completo a los coches eléctricos como el iqc de mercedes benz que tenía por aquel entonces a lo que se sumaba también a la venta de otras de otras posiciones completamente contaminantes como su jet privado bueno anunció anuncios todos ellos que se sumaban a las diferentes declaraciones y publicaciones en sus cuentas de redes sociales reafirmando su compromiso en la lucha por el cambio contra el cambio climático y el propósito de tratar de aplicar a estos nuevos hábitos más sostenibles también en su día a día con el equipo con la escudiría mercedes en fórmula 1 sin embargo todas estas buenas intenciones no evitaron que hamilton haya sido captado en más de una ocasión con grandes coches super deportivos durante su tiempo libre fuera de las pistas que no destacan por ser precisamente ecológicos ya fuera por su por ya fuera por un con un porche 911 turbo en los ángeles y este pagani sonda y su bloque tipo b12 de origen amg mónaco ni siquiera la llegada del esperado y lujoso y que es que fascinó al británico en su versión concept parece haber hecho que hamilton renuncie mucho más a los a uno de sus coches deportivos más especiales y bueno con esto me despido adiós camifuera chao